Billie Eilish de 18 años protestó en contra de la hipersexualidad que viven las mujeres y los menores de edad quitándose la ropa en pleno concierto. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con tan solo 18 años, la cantante de pop alternativo Billie Eilish ha acumulado un gran número de fans en todo el mundo, pues su look, estilo y su música única la han convertido en una de las favoritas de la industria, especialmente después de que se manifestó en contra de la hipersexualidad de las mujeres. Cabe destacar que Billie también llama la atención en el mundo por su particular forma de vestir, pues la artista, a pesar de su corta edad, le gusta siempre usar prendas muy holgadas para que, según ha dicho ella misma, nadie pueda ver cómo es en realidad su cuerpo y así nadie la pueda criticar por su estado físico. Sin embargo, Billie Eilish rompió con su propio pensamiento de no mostrar nunca su cuerpo y se llenó de valor para quitarse la ropa sobre el escenario. Este 9 de marzo, mientras la cantante realizaba su concierto en el American Idol Arena en Miami, comenzó a desprenderse poco a poco de las prendas que vestía, hasta quedarse en ropa interior mostrando su brasier. Este momento no pasó desapercibido por los fans de la compositora, quienes más tarde compartieron un video en redes sociales en el que se alcanza a apreciar el inesperado momento. Cabe señalar que Billie se quitó la ropa en manera de protesta, pues en el concierto Billie dijo al público «Te provocan mis hombros y mi pecho, soy yo mi estómago, mis caderas, el cuerpo con el que nací, no es el que querías, si llevo lo que me es cómodo, no soy una mujer, si me quito las capas, soy una puta». «Y aunque nunca has visto mi cuerpo, tú lo juzgas y me juzgas a mí por él», dijo la cantante en frente de todo el público mientras se quitaba las prendas. La artista, nacida en Los Ángeles, ha hablado abiertamente sobre hipersexualidad que sufren las mujeres y los menores de edad en los medios de comunicación, una causa que defiende a capa y espada, pues pese a su gran éxito comercial y musical, no debemos olvidar que esta conocida cantante tiene tan solo 18 años, no ha alcanzado siquiera la edad que requieren las autoridades de Estados Unidos para considerarla mayor de edad, y parece que los principios y causas que defiende esta joven artista han logrado llamar la atención de otras famosas como Jennifer Lopez, quien también estuvo presente en el concierto en Miami, acompañada de su hija Amy. Sin duda alguna fue un gran mensaje de apoyo y protesta en contra de todos los haters que la señalan en redes sociales por cada cosa de su físico, pues su cabello color verde no es el único por lo que Billie recibe cientos de críticas en internet, sino también hasta sus pechos, pues la cantante había sido viral hace algunos meses en internet, cuando se reveló una fotografía donde se veían sus pechos, algo que claro molestó a la cantante puesto que solo tenía 17 años, pero ahora parece que esto ya no tiene nada de importancia para la cantante y ha querido ser un referente de mujer valiente con este acto en su concierto. Pero bueno, ¿y ustedes qué piensan de esto que hizo Billie en pleno concierto? Bueno, déjenme saber todas sus opiniones aquí en los comentarios o en mi cuenta de Instagram, arroba-johnitorres, y entérate de muchas más noticias entrando a nuestro perfil, y por supuesto suscríbete a este canal porque aquí encuentras todos los días lo último del entretenimiento y lo más viral. ¡Gracias por ver!